Y son tarritas, están empezando a dar flores allí, están todas quedando preciosas. Esta es una flor de nácar que nunca había visto, que solo una vez en la vida me dio la planta, una sola vez en la vida me dio flores. Y acá tengo mi jade, preciosa, acá tengo otra más. Acá tengo mi papiro, un falso papiro que le dicen también. Acá tengo mis nísperos, que ya están lindos algunos maduritos, para poderles hacer ya el licor. Yo agarro los nísperos, los pongo en una botella, en un frasco lleno de azúcar. A pesar de que los más amarillitos están arriba, yo no llego hasta allá arriba. Les pongo azúcar, los tapos de azúcar, y les pongo una casita por arriba. Y después lo dejo hasta que los nísperos están como chupados, así como sean pasas. Los saco y queda un rico licor. Allí está mi laurel, mi limonero, que está medio apestadito ya. Ya le he hecho de todo, no sé qué le voy a hacer, no sé qué le voy a hacer. Ahí mi quinoto, que me dio fruta este año, muy rica. Está llenito de nísperos largos, llenito. Pero yo, los que están allá arriba, justo que están maduros, yo no llego. Estos están... A mí me encantan, los nísperos me fruta prefería, siempre sé tener un árbol de nísperos. Cuando desde que era niña que sé tener un árbol de nísperos. El kiwi, el kiwi no lo puedo tener, pero bueno. El kiwi no, el... El kiwi, perdón. El kiwi, me encanta el kiwi. Y bueno, algún día, una señora tenía un árbol que me daba, después falleció y no sé quién cortó el árbol. Y bueno, ya tengo mi aloe lleno de flores. Ya se están muriendo las flores, ya casi. Tengo muchos árboles que podar también, pero ya... Si no los pude podar, este ya va a empezar a dar, este es el azarero, ya va a empezar a dar flores. Si no lo pude podar, ya no lo voy a poder podar. Aquí, aquí, allá de frente. Es un árbol de tunas, es el que se comen. Y yo pido siempre los frutos también, que me encantan. Yo le digo higo de tuna. Son los nopales. Son exquisitos, son muy ricos. Acá tengo mi malvavisco. Me llamo yo malvavisco porque es una flor que... No se cerraba. En la cagüita. Por suerte tengo mucha sombra, mucha sombra.